A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 Yo les voy a estar leyendo la Biblia, Dios habla hoy Por si acaso, no salimos de acuerdo con las mismas palabras Pero el significado es el mismo Así es que, por si acaso estamos leyendo y no salimos de acuerdo con las palabras Yo les voy a estar leyendo en la Biblia, Dios habla hoy Y dice así, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10 Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó Obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia Salió de su tierra sin saber a dónde iba Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido Vivió en tiendas de campaña lo mismo que Isaac y Jacob Que también recibieron esa promesa Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes De la cual Dios es arquitecto y constructor Gloria a Dios Le voy a pedir toda su atención Entonces Vamos a aprender acerca de la fe De Dios Porque hay fe Todo el mundo tiene fe Pero no todo el mundo tiene la fe en Dios La fe de Dios Y doy gloria a Dios porque los que hemos creído en Cristo Se nos ha revelado la fe en Dios Quiere decir la confianza en lo que Dios es La confianza en lo que Dios dice que puede hacer Porque el resto del mundo al no tener a Dios Tiene una ilusión Tiene un espejismo No tiene fundamento No tiene base Lo que siente que le da fuerza en el momento más necesario Desaparece No era algo que le iba a dar la victoria Y por eso muchos mueren hermanos con una mueca de terror Mas no los hijos de Dios Porque tenemos la fe en Dios Y la fe en Dios es algo muy especial Y déjeme decirle hermano, hermana Aunque yo sé que en estos últimos días puedo ser muy criticado Por todas las declaraciones que hago Lo voy a seguir haciendo Tengo la plena seguridad Que congregaciones enteras no tienen una idea De lo que es la verdadera fe de Dios Y si le digo que hay congregaciones enteras Que no tienen la fe de Dios Le estoy diciendo que muchos líderes no tienen la fe de Dios Han vivido creyendo Pero creyendo en que Acá hay algo más Que vamos a estar descubriendo Ponga atención en lo que acabamos de leer Y empecemos a descubrir Lo que Dios quiere que conozcamos Y es La fe De Él Y dice así Hebreos capítulo 11 Versículo 8 Por fe La fe de Dios Abraham Este tenía la fe de Dios A este le fue Entregada la fe de Dios Por fe Abraham Cuando Dios lo llamó Obedeció y salió para ir Al lugar que Él le iba a dar Como herencia Mire que tremendo No hay cosa más maravillosa Que ser llamados por Dios Y no estar formando Otra más de los millones que hay Yo creo que al menos Muchos miles De organizaciones religiosas Yo no estoy en contra de las organizaciones religiosas Pero yo siento Que las organizaciones religiosas En un 98% No tienen la base Que debe de tener El verdadero creyente ¿Por qué? Porque podemos reunirnos Alabar a Dios Pero se alaba a Dios Como una rutina Se busca a Dios Por necesidad Se busca a Dios Por compromiso No hay cosa más gloriosa Que sentir acá adentro La necesidad Como hace unos días Leímos en el Salmo 42 Así como el siervo Brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Decía David Cuando me presentaré Delante de ti Me recuerdo Cuando yo iba Delante de los adoradores Adorar a Dios Íbamos en fiesta Gozábamos aquellos momentos Eso es muy diferente Piensa en esto una vez más Y acuérdate Te lo he dicho miles de veces Tú no estás aquí Porque se te ocurrió Cuando yo formé parte Del pueblo cristiano Andaba buscando a tres hombres Para matarlos Y me dijeron Que Dios me llamaba Y yo le dije al pastor Dígale a su Dios Que dice que es muy poderoso Que me presente tres hombres Los mato Y usted me dice ¿Qué hacemos? Así habla Unesio Ese día el Señor Habló a mi vida Y se me mostró Y desde ese día A principios del año 1977 Hasta este día Es el Dios Que ha vivido en mí Y ha caminado conmigo Por casi 45 años Dale un aplauso al Señor Con todo su corazón Aleluya Mira que preciosa es La palabra de Dios Por fe Abraham Cuando Dios lo llamó Obedeció Y salió para ir Al lugar que le iba a dar Como herencia Olvídese de la herencia Porque eso se usa En las iglesias Eso lo usan Muchos pastores Para atraer gente Las bendiciones de Dios Las promesas de Dios Y al rato vive la gente De puras promesas Y el día que Dios No les da algo Ese día Lo abandonan Ese día Desertan de las filas Del Señor No hay cosa más gloriosa Que un pecador Escuche El Evangelio de Cristo No hay cosa más gloriosa Que un hombre Que anda Con el fango Hasta acá arriba Oiga la voz de Dios Y sienta que Dios Tiene misericordia de él Y le reconoce Y se rinde delante El día que Dios Me habló Ese día hermanos Yo caí de rodillas Era un lugar de tierra Ahí donde Estaban predicando El Evangelio En una casa En la ciudad de Pomona En la parte de atrás Los dueños Que habían comprado Apenas ahí Habían arrancado La hierba Para poner Nuevo pasto Y se les ocurrió Abrir un lugar Allá atrás Para hablar De la palabra Y ahí me llamaron Y la tierra Estaba suelta Y ahí me tocó El Señor Y caí de rodillas Y traía un traje negro Tan bonito Como el del hermano Y ahí caí de rodillas Yo no sé Qué fue lo que pasó Pero yo sentía Como si tuviera Una flecha Clavada en el corazón Y atravesada De lado a lado Y yo caí de rodillas En la tierra suelta Y mi dolor De haber ofendido A Dios Me hacía Que pusiera Mis manos Sobre la tierra Y agarrara Puños de tierra Y luego Los soltaba Y me quería Limpiar las lágrimas Y terminé Después de haber Llorado Y derramado Mi alma Lleno de lodo En la cara Por todos lados Y mi traje Lleno de lodo Ahí no me di cuenta Me di cuenta Cuando llegué A mi casa Eran los años Setentas Cuando uno En la sala De la casa Ponía muchos espejos Era la moda En ese tiempo Llenabas De espejos De colores Y de espejos Así para verte Y llegué Y cuando entro A mi casa Y me miro En los espejos Ahí digo Ay Dios mío Qué es esto La cara Así con unos rayones De lodo El traje Lleno de lodo Y me quedé Mirando al espejo Y le dije Señor Qué sucia Está mi cara A como un borrachito Señor Qué sucio Está mi traje Y me dijo El Señor Pero si vieras Tu alma Hijo Qué limpia Está Gloria a Dios Esa es la fe De Dios ¿Por qué te digo Esto? Porque dice Lo que acabamos De leer Que Dios Se le apareció A Abraham Mire nadie Dice amén Fíjese Fíjese Dónde estamos Dije Dios Se le apareció A Abraham Todavía No me convence Dije Dios Se le apareció A Abraham Hermano Rodríguez ¿Y por qué Quiere que digamos Amén? ¿Sabes por qué? Porque Dios Creó A Adán Y a Eva Y Dios Les dijo No coman Del árbol Que está En medio Del huerto Dios Ya sabía Que Satanás Iba a venir A querer Desviarlos Del camino No vayan A comer De ahí Adán Y Eva Nunca habían Escuchado La voz De Satanás Cuando Adán Abrió Los ojos A este mundo Después Que Dios Sopló En él Aliento De vida Y le dio Su espíritu Lo único Que pudo Entender Es que Dios Estaba con él Y el único Que le hablaba Adán Era Dios Y cuando Dios Creó a Eva De su costilla Y Eva También tuvo La oportunidad De tener Conciencia De lo que le Rodeaba Se dio cuenta Que Dios Era el que La había creado De Adán Conscientes De eso Por eso Usted Hermano Y hermana Tiene que Pensar Como yo Aquí Si tiene Que pensar Como yo Que hermano Rodríguez Que nosotros Los seres Humanos Después De haber Conocido A Dios Tenemos Que ver Como Adán Y como Eva Nosotros Después De haber Conocido A Dios Que no Le debíamos Nada A Satanás Que todos Se lo debíamos A Dios Nosotros Después De haber Conocido A Dios Le dimos La espalda Porque hicimos Lo que Dios Dijo Que no Hiciéramos Usted puede Decir Hermano Eso lo hizo Adán Eso lo hubieras Hecho tú Eso lo hubiera Hecho yo Lo hicimos Lo hizo Adán Lo hiciste tú Lo hizo Eva Lo hiciste tú Conscientes Adán Escuchó A Eva Y comió Eva Escuchó A Satanás Y Satanás Le dijo Es cierto Que Dios Les dijo Que no comieran De todos los árboles Le estaba Alterando Lo que Dios Dijo Y Eva Consciente Le dijo No Dios Nos dijo Que no comiéramos Del árbol De ahí Del centro Nada más Y todavía Satanás Le dijo Es mentira Dios Les mintió Lo que no Quieres Que sean Como él Por eso Les Prohíben Y Eva Se lo creyó Y comió Y le dio A su esposo Y su esposo También comió Y los dos Le dieron La espalda A Dios Decidieron Seguir A Satanás Que no hizo Nada Por ellos Decidieron Ignorar A Dios De ahí En adelante Ahora si me entiendes Porque te digo Y Dios Habró Y Dios Habló Abraham Pero que tiene De especial eso Que Dios No debería De haber hablado Con nadie Que esperaba Dios De nosotros Después Que los Primeros Dos Que creó Que eran Perfectos Que no tenían Pecado Le dieron La espalda Que esperaba Ya del ser Humano Sin embargo Ahí mismo En Génesis 3.15 Cuando tú Lees Después Que Adán Y Eva Pecaron Contra Dios Todavía Dios Ahí dejó Una promesa Y dijo Aunque me han Dejado Aunque me Han abandonado Aunque se han Ido detrás De Satanás Un día Nacerá Uno De entre Ustedes Y ese Aplastará La cabeza De Satanás Y ese Es Cristo Cristo Es mi Salvador Cristo Es mi Redentor Cristo Es mi Señor Cristo Es mi Dios Encarnado Que vino Una vez Más Por nosotros ¿Te das ¿Te das cuenta? ¿Por qué Nosotros Debemos Tener la Revelación De parte De Dios Para leer La Biblia? Porque cuando Tú miras Que dice Dios Dios Hablo Abraham Ya con Eso Es Como para Caer de Rodillas Como que te Faltan las Fuerzas De la Cintura Para abajo Yo he visto Personas Caer Una vez Estábamos Cuando a Mi me Bautizaron Después Que me Bautizaron Pues no Crea que Por mi Pero por Todos los Que nos Bautizamos Después Que nos Bautizaron Estábamos Detrás De donde Lo Bautizan A uno Allá Atrás Y se Vino Una Bendición En la Congregación Y Empezaron A caer Solitos Caían De Rodillas Y Había Unos Allí En Frente De Mí Que Se Habían Bautizado Pero Que Yo Sabía Que Eran Rebeldes Y Como que Pensaron Y Estos Porque Se Están Cayendo Y Estaban Ahí Muy Según Ellos Muy Fuertes Y Se Vino Esa Olita Así No Solo Cayeron Aquí Los Empujó El Señor Contra Unas Bardas Ahí Cuando El Poder De Dios Se Mueve Es Tremendo Y Cuando Llegó Sobre Mí Solamente Sentí Que Las Fuerzas Me Abandonaron De La Cintura Para Abajo Y Sentí El Golpe De Mi Rodilla En El Piso Que Tremendo Cuando Tú Leas En La Biblia Que Dice Y El Espíritu Santo Hablo A Pedro Abajo De Rodillas Y El Espíritu Santo Hablo A Pedro A Pablo Como Aquí Que Leemos Y Dios Hablo Abraham Cuando Yo Leo Eso Ahí Paro Cierro Mis Ojos Y Le Doy Gracias A Dios Y Le Digo Gracias Señor Que Necesidad Tenías De Volver A Confiar En Nosotros Después De Lo Que Te Hicimos En Adán Y Eva Que Necesidad Tenías De Volver A Confiar En Nosotros Y Lo Volviste A hacer Oh Hermano Cuando Yo Veo La Misericordia De Dios De Quebrada Un Día Les Dijo A Sus Disípulos Un Día De Estos Todos Ustedes Le Van A Dejar Solo Y Pedro Lleno De Confianza En Él Dijo No Señor Primero Primero Te Fallan Todos Estos Que Están Aquí Que Yo Y Le Dijo No Pedrito Todos Me Van A Fallar Señor Yo Voy Hasta La Muerte Contigo Y Por Ti Y Le Dijo El Señor Mira Pedrito Hoy Antes Que Cante El Gallo Tú Ya Me Habrás Negado Tres Veces No Señor Y Al Rato Lo Negó Tres Veces Y Él No Se Acordó Y Cuando Lo Negó La Última Vez Cantó El Gallo Yo Creo Que Nunca Se Ha Oído Cantar A Un Gallo Con Tanta Amargura Como Lo Escucho Pedro Cantó El Gallo Y Pedro Se Acordó Y Yo Le Digo Al Señor Si Tus Discípulos Cuando Los Invitaste A Orar Por Ti Que Te Iban A Llevar A La Cruz Que Ibas A Morir Allí Y Que Humanamente Les Dijiste Que Necesitabas Compañía No Solamente Era Dios También Tenía Su Lado Humano Y En Su Lado Humano Sintió La Necesidad De La Compañía De Sus Hermanos Y Les Dijo Mi Alma Está Muy Triste El Cristo De La Gloria Tu Señor Mi Señor En Un Momento Dado Como Ser Humano Les Dijo A Sus Compañeros Por Los Que Siempre Sacó La Cara Y A Los Que Siempre Defendió En Un Momento Dado Les Dijo Siento Una Tristeza Acá Muy D Me Podrían Acompañar A orar Y le Dijeron Que Si Y Se Fueron Y Allá Estaba Él Hundido En Una Oración Profunda Y Al Rato Como A La Hora Vino Porque Sabía Que Estaba Pasar Y Los Encontró A Todos Durmiendo Y Los Despertó Y Les Dijo No Les He Merecido Siquiera Una Hora Para Que Me Ayuden Para Que Estén Conmigo Ni Siquiera Una Hora Han Podido Orar Conmigo No Me Han Podido Acompañar En Esta Hora Tan Terrible Ni Siquiera Una Hora Y Yo Le Digo Señor Si Tus Mismos Discípulos Te Dejaron Solo Y No Te Acompañaron Y A La Hora Que Estabas En La Cruz Se Desaparecieron Para Que Volviste Otra Vez A Confiar En Ellos Después De Resucitado Se Les Aparece Otra Vez A Ellos Y Les Dice Van A Ser Llenos Del Espíritu Santo Y Voy A Confiar En Ustedes Que Van A Predicar Este Evangelio Por Todo El Mundo No cree Usted Hermano Hermana Que Es Suficiente Para Caer De Rodillas Y Vernos A Nosotros Mismos Que Es Lo Que Realmente Estamos Haciendo Para El Señor Que Es Lo Que Le Estamos Presentando A El Y Poder Nosotros Sincerarnos Y Que El Señor Sienta Que Todavía Hay Gente Que Le Ama En Esta Tierra Por Eso Si Tú Te Fijas Yo Siempre Que Voy A Dar Un Mensaje O Siempre Que Doy Un Mensaje Traigo Un Mensaje Más O Menos Ordenado Y Cuando Me Regreso Solamente Un Versículo Tomé Y Unas Dos Líneas Ahí Todo Lo Demás Me Lo Llevé Así Como Está Ahorita El Asunto Así Viene Todo Pero Me Llevé Todo ¿Por Que Porque Aquí Tenemos Que Descubrir Al El Hecho Que Estamos Mirando La Fe De Dios La Fe Que Tiene Que Ver Con El Único Porque No Hay otro Dios El Único Dios Creador De De Cielos Y De La Tierra No Hay Otra Fe Como La Fe En Dios Y De Esa Dependemos Y Esa 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 Que Tenemos Usted Y Yo Que Tener La Revelación De Ella Pon Atención Aquí Y Que Podamos Ajustarnos Al Molde De Dios Dice Así Por Fe La Fe De Dios Abraham Que Pertenecía A Esa Fe De Dios Cuando Dios Lo Llamó Obedeció Y Salió A Donde Dios Le Llevar Que Precioso La Fe De Dios La Fe Que Se Apodera De Nosotros Y Que Nos Hace Seguir A Dios Se Da Cuenta Hermano Hermana Como Podemos Saber Muchos Aquí En Esta Iglesia Que Estamos Sirviendo A Dios Que Sabemos Que Estamos Sirviendo A Dios Yo Le Creo A Usted Que Está Sirviendo A Dios Yo Le Creo Que Ama Dios Yo Le Creo Que Usted Ha Creído En Cristo Que Murió Y Resucitó Y Que Por Eso Está Que Es Familia Divina Que Es Creyente Verdadero Pero También Creo Que Nos Hace Falta La Revelación De La Fe De Dios Y Que Si No Llegamos A Tener Esa Fe De Dios Podemos Sufrir Mucho En El Camino Y Podemos En Cualquier Momento Darle La Espalda Al Señor Por Eso Debemos Tener La Revelación De Esa Fe ¿Cuál Fe? La Fe Que Posiblemente Ya Está Obrando En Ti Y Que Ha Obrado Desde Que Creíste Porque Nada Podía Haberte Apartado De La Religión Que Tenías Que Era De Raíces Muy Profundas Sino La Fe En Dios La Fe Que Dios Puso En Tu Corazón La Fe Que Dios Inyectó En Ti Desde El Momento Y Te Apartó Y Te Llamó Me Estás Entendiendo Hermano Me Estás Entendiendo Hermana Yo Les Digo Hermanos Yo Vengo De Una Gente No Instruida Más Analfabeta Que Instruida De Una Gente Que Nunca Hubo Alguien Que Estudió De Nuestra Familia Vengo De Gente Indígena De Allá Del Monte Pero La Religión Hizo Cosas Insospechadas En Mi Familia Mi Tía La Mayor Hermana De Mi Madre Ella Era Tan Religiosa Que Tenía Una Imagen De Cristo Una Estatua De Mi Tamaño Tenía Tenía Pelo Natural Cada Jueves Le ponían Flores Y le Lavaban Su ropa Le ponían Ropa Nueva Cada Jueves Y la Religión Cuando Tú Entras Te Hace Que Veas Algo Muy Especial Que Que Desde Que Uno Es Niño Déjeme Decirle Que Desde Que Uno Es Niño Nadie Le Quita Uno Que Aquello Le Da Miedo Porque Ya Cuando Llegas A Una Cierta Edad Lo Ves Como Algo Bonito De La Religión Pero Cuando Eres Niño Aquello Te Da Miedo Bajaban Aquella Imagen Le Quitaban El Pelo Un pelo Que Tenía Por Años Ahí Que No Podían Lavarlo Y Arreglarlo Si no Se Lo Volvían A Poner Y Lo Limpiaban Y Todo Y Yo Como Niño Déjame Decirte Me Causaba Así Una Cierta Desconfianza Pero Ahí Estaba Y Te Digo La Religión Hizo En Mi Familia Algo Insospechado Porque Esa Tía Conocía Muchas Oraciones Y El Rosario Yo Lo Aprendí Porque Nos Lo Enseñaron Desde La Edad De Unos 6 7 Años En La Casa De Mi Abuela Parte De Mi Madre Y En La Casa De Mi Abuela Parte De Mi Padre Y Yo Aprendí El Rosario Desde Esa Edad Y Esa Tía Que Te Digo Que Para Mi Era Mi Madre Con Ella Me Crian Decía Las Letanías Del Rosario En Latín Si No Sabía Ni Hablar Español Y Lo Decía En Latín Eso Que Dice Espejo De Justicia Salud De Los Enfermos Refugio De Los Pecadores Todo Eso Esa 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 Muchos Aquí No Saben Ni Que Es Eso Y Eran Católicos De Hueso Colorado Fíjese Bien Pues Hermanos De Esa Familia Me Sacó El Señor Me Arrancó El Señor La Fe De Dios Tiene Un Poder Maravilloso Y Aquí Tenemos Nosotros La Prueba De Que Dios Le Puso La Mirada A Abraham Como Puso Su Mirada En Ti Un Día Y Dijo Dios De Abraham Este Hombre Lo Quiero Este Hombre Me Va A Servir Para Algo Y Lo Llamó Y Le Puso Su Fe En Él Le Dio La Libertad De Tener Confianza En Dios Por eso Mi Hermano Mi Hermana Con Aquello Que Un Día Tuviste Recibiste Desde Un Principio Que Te Te Hizo Apartarte De La Religión Eso No Te Digo Manténlo Nada Más Sino Cultívalo Acreséntalo Haz que Eso Sea Más Grande Que Eso Más Firme Que Sea Más Sólido Que Sea Más Real Porque Porque Ya Lo Tienes En Ti Te Arrancó De La Religión Mi Madre Cuando Yo Fui A Visitarlos En El 77 Conocí De Dios En El 78 Fui Arreglar Mis Papeles Un Año Después Y Un Año Después Me Enfrentó Mi Madre Y Allí Estaban Todos Mis Hermanos Y Allí Estaban Mi Padre Y Me Dijo Mi Madre Ya Me Di Cuenta Que Te Hiciste Aleluya Y Entonces La Madre Tenía Una Autoridad Tremenda Y Me Dijo Quiero Que Te Apartes De Ellos Quiero Que Vayas Y Arregles Todo Y Te Me Vienes Para Acá No Quiero Saber Nada De Esa Gente Y Le Dije Yo Madre Llego Muy Tarde Ya Eso Que Usted Dice Ya Me Penetro Hasta Acá Hace Apenas Un Año Que Conozco Y Eso Ya Se Me Medió Por Todo Mi Sed Ya No Se Puede Volver Atrás Madre Y Me Dijo Pues Si No Dejas Eso Ya No Tienes Padre Ahí Estaba Mi Padre Ya No Tienes Hermanos Y Ya No Tienes Madre Agache Mi Si Así Tiene Que Ser Así Sea Eso Hace La Fe De Dios Eso Hace La Fe De Dios Y Mira Lo Que Dice Ahí Alguien Que Me Lea Completo El Versículo Que Dice Oiga Que Preciosa Es La Palabra De Dios Sabes Que Yo Me Quiero Ir Con Cristo Me Encantaría Irme Con Cristo Para Irte Con Cristo Te Tienes Que Morir Si Cristo No Viene Antes Me Encantaría Irme Con Cristo No Le Asusta Morirse En Hombre Me Encantaría Irme Con Cristo Pero Experimentando Esto Gozándome Con Esto Aquí Ah Como Quisiera Quedarme Aquí Hasta Que Cristo Viniera Aunque Ya Estuviera De 185 Años Ahí Que Precioso Se Siente La Palabra De Dios Cuando Te Reveles Que Dice El Versículo Completo A ver Léanme Oiga Por La Fe Abraham Cuando Dios Lo Llamó Obedeció Para Ir Al Al Hogar Que Le Iba Dar Vean Le Ame El Versículo 6 Oiga Lo Que Dice El Verso 6 Pero Sin Fe Sin La Fe De Dios Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Oiga Lo Que Dice Enseguida Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay O Crea Que Dios Existe Que Dios Es Real Esto Es Serio Hermanos 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 Preciosos Se Dan Cuenta Cuanto Tenemos Que Aprender De La Palabra De Dios He He Ido Aprendiendo De La Palabra De Dios Y Tengo Almacenado Un Montón De Material Para Presentárselos Que Ahí Se Va A Quedar Almacenado Que No Se Los Voy A Alcanzar A Presentar Pero Fíjese Estamos Aprendiendo De La Fe Pero No Cualquier Fe Porque Todos Podemos Tener Fe O Todos Tenemos Fe La fe de que de pronto decimos Bueno, el año que viene voy a hacer esto Y mañana te mueres Es que lo dijiste en confianza en ti No consultaste a ver como estaban los planes de Dios Por eso es necesario vivir en la fe de Dios Vivir el momento, gozar el momento Adorar a Dios en espíritu y verdad Y esperar a ver que tiene Dios para nosotros Mañana, pasado mañana o en un año Dice ahí Por la fe Abraham salió Siguió a Dios Piensa en la fe en Dios La fe Que cuando Dios pone su mirada en ti Y se dirige a ti Ya te inyecta esa fe Y te pone el fundamento Te imaginas al Señor Yo nada más me imagino al Señor Que va pasando Cerca de donde Estaba el mar de Galilea Y estaban Pedro y Andrés Ahí que eran pescadores Y solo pasó y les dijo Síganme Así nada más A todo esto Tú no te acuerdas como te llamó el Señor De qué manera Cuando Si no te acuerdas Más vale que lo recuerdes Porque es el principio de tu nueva vida Pasó el Señor cerca de Pedro y Andrés Y les dijo Síganme Y cuando les dijo Síganme Ya les había Agarrado como el pescador Con el anzuelo Ya los traía Desde acá Cuando el Señor te dice Síganme Ya te trae del Espíritu De allá de Adén Tú te traes Y ahí vas detrás de Él Por la fe de Dios Por eso a veces hermanos A mí me molesta Esa gente que dice Mire yo quisiera servirle al Señor Pero tengo una esposa Tan tremenda Tan celosa Tengo una esposa Tan autoritaria Que si ella sabe Que estoy buscando a Dios Se me separa Se me divorcia Dijo Un profeta Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se olvida del Señor Pobre de aquel hombre De aquella mujer Que pone su confianza En lo que cree tener Porque puede decir La mujer Yo siguiera Al Señor Yo le entregara Mi vida al Señor Pero mi esposo Dice que O los hermanos O la iglesia Y pues yo he decidido Mejor hacerle Caso a mi esposo Pues ese viejo Ese enano Ese insecto El Señor Lo puede dar así Con la uña del dedo Y desaparecerlo En cualquier momento Y te quedaste Sin nada Por eso No hay cosa más gloriosa Que nos llame el Señor Y ahí vamos Y ahí vamos Tras Él Y mis hijos Me decía una vez Una hermana Ay hermano Perdóneme Que en dos meses No he podido llegar A la iglesia ¿Por qué hija? Pues usted sabe Hermana Hermano Mi hijo Este fulanito Mi hijo Ya no me digas Tu hijo el drogadicto Si Me dijo Que si yo sigo Yendo a la iglesia Él se va a suicidar Y por eso He estado ahí En la iglesia Le digo No se ha suicidado Dijo No hermano Ahí está todavía O sea Lo has librado Pues si hermano Y le digo Te voy a preguntar algo Honestamente Tú conoces de Dios Si hermano Él Conoce a Dios Pues no Usted sabe que no Y si no conoce a Dios Tú crees que está salvo Pues no hermano Entonces ¿Dónde crees que está tu hijo En estos momentos? ¿En qué condición? ¿En la gloria O en el infierno? Pues hermano En el infierno Y si tú Por quedarte a cuidarlo Mueres en estos momentos ¿A dónde vas? Y empezó a temblar Ay hermano No había pensado en eso Pues más vale que pienses Dijo el Señor Ninguno Que poniendo la mano En el arado Y mira para atrás Es digno de entrar Al reino de los hijos Y hay muchos hermanos Que no saben eso Díjese bien Los de una ciudad Que dicen que Los de los pueblos Somos ignorantes Los de una ciudad Tienen que aprender De nosotros Que venimos del rancho Porque esa parte Donde dice La palabra de Dios Donde dijo el Señor Ninguno que poniendo La mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para entrar Al reino de los cielos Es porque El que abre la tierra No crees que nada más Mete el arado así Por donde sea Se va a abrir la tierra Y aquí se pone uno Con la yunta de bueyes Y el arado Es el que va abriendo la tierra Y pone uno la mano Aquí en el arado Y allá al otro lado Pone un altero de piedras Allá al otro lado Y agarras aquí La mancera del arado Se le llama mancera A la curva esa de arriba Pones la mano en la mancera Y pones tu mirada Allá al otro lado Donde está el montón De piedras Y tienes que ir Con la mano derecha Tomas el arado Y con la mano izquierda Traes un potate Un palo Con un pico allá Y ese pico Se le pone un poquito De cuero duro Para que no se les entre Mucho a los animalitos Para que vean Que no Eso no muy cruel Y ahí les va Picando poquito Y te abres Para un lado Y te abres Para otro Y ahí vas Con cuidado De que no se te vaya Uno para un lado Y otro Hasta que llegues Y tires el montón De piedritas Con el arado Hiciste una línea recta Donde pusiste La mirada Allá llegaste Eso no lo saben Muchos teólogos Tienen que aprenderlo En las enciclopedias Y ya yo creo Que muchas enciclopedias Ni saben eso ¿Te das cuenta? Ninguno Dijo el Señor Que precioso Ninguno Que poniendo su mirada En el reino De los cielos Y de pronto Ve que hay Otro camino Más fácil Es digno De entrar Al reino De los cielos Fíjate hermano Fíjate hermana Que maravilla Te digo De lo que traigo Para enseñarte Hoy No te voy a dar Ni el uno por ciento Aquí nos hemos detenido Cuando Dios Llama a Abraham Dios le habla Que maravilla Le habló Dios Al que no debería De hablar Te voy a hacer Una pregunta Piensa en esto Nosotros ya hemos Creído en Cristo Nosotros ya hemos sido Justificados Delante de Dios Nosotros ya somos Hijos de Dios Cierto o no es cierto Pero te preguntaré Tú eres digno O yo soy digno De que Dios Nos hable Por dignidad Por méritos No No somos dignos Pues el hecho Que nosotros Digamos Dios nos habla Hoy Es suficiente Para caer De rodillas Y decirle Señor ¿Por qué me hablas Hoy? Porque no me vas A decir Que no le faltas A Dios Cada uno De nosotros Seguimos siendo Pecadores De alguna manera De alguna manera Pecamos Delante de Dios Y es necesario Que cada día Con cualquier cosa Que sintamos Que Dios Nos llama a ser O que sintamos Que todavía Tenemos alientos De buscar a Dios Ahí derramar Nuestra alma Y decirle Señor Yo no soy digno ¿Te acuerdas De un hombre Que vino a buscar Un favor de Dios Que tenía Un Un esclavo Tenía un esclavo Enfermo Y vino Y dijo Seguramente A los discípulos Primero Señores Que hiciera Un favor De su maestro Por favor Háganmele saber Si puede Él Sanar A mi siervo Y le dijeron Y le dijeron Al Señor Y dijo El Señor Díganle A ese hombre Que nos guíe Que nos lleve Yo voy a su casa Y aquel hombre Cuando le dijeron El Señor Quiere ir a tu casa Dijo No Por favor No Como que no No querías Que sanara A tu hijo No Dijo Mi casa Mi casa No es digna De recibir Al Dios De los cielos Que se ha Manifestado En forma Humana Mi hogar No es digno De recibir Al creador De los cielos Manifestado En forma Humana Yo no soy Digno De que el entre A mi casa Yo no soy Digno Nada más Que diga Y yo sé Que si el lo dice Aquí Allá aparece Esa es la fe De Dios Dijo Yo lo que diga Dios Yo lo creo Yo lo que diga Dios Yo lo respeto Yo lo que diga Dios Eso es para Mi Lo más Importante Y ese hombre Era un mundano Y nos enseña Hoy Eso podíamos Tomar como Otro mensaje Más Hoy solamente Estamos leyendo De como Dios Hablo Con Abraham Y le inyectó La fe La fe Que lo hizo Moverse En obediencia Y esa fe Que lo hizo Moverse En obediencia No le dio Oportunidad De preguntar Y a donde Vamos Y Me das tiempo De vender Lo que tengo Acá Me llevaré La cama De agua Podría decir Abraham Ya no hay Camas de agua En este tiempo Yo si las probé Todavía Por allá No sé en que año Si en Los ochentas Por allá Había camas De agua Se subió Y se iba Para un lado Y se iba Para otro Sentía que se rompía El agua Y se ahogaba Sentía que se rompía La cubierta Y se iba a ahogar El punto es Que Abraham No sintió La necesidad De decirle Señor Que quieres Que me lleve Señor Para donde Vamos Dice Él simplemente Se gozo Con que Dios Le hablara Y salió Para donde Señor Tú nada más Guiaba Se rieron Posiblemente Se burlaron De él Posiblemente Sus vecinos Sus amigos Sus familiares Pero que te pasa Abraham Estás loco Tú Después de toda Una vida De trabajo Después de todas Las cosas Que tienes Materiales Después de la Seguridad Que tienes Aquí Ya eres Un hombre Viejo Te vas Sin nada Como diciendo Te vas Como loco Creyéndole A ese Dios Sabe Quién será No sé Si te ha Sucedido Eso has visto Por ahí Y Abraham No hizo caso ¿A donde van? Pues a mí Que me importa Hermano Pero no llevaba Nada No Solo a Dios Y donde vas A vivir Pues no sé Y cuando vas A volver Tampoco Simplemente Le llamó El Señor Y él Se recibiéndole Ah que bonito Me habla Dios Al corazón A ti No te ha llamado El Señor Hermano A ti No te ha llamado El Señor Hermana ¿Cuánto hace Que no te veía Mi hermano? ¿Cómo cuánto? Treinta y tantos años Tú eres un hombre Grandote Fortachón En nuestra iglesia Y tenía Más de treinta años Que no te veía Y ahora Te veo Empujando Este aparato Pero me da gusto Verte de nuevo Verá que es hermoso Estar en Cristo Gloria a Dios Que hermoso Es el Señor Que hermoso Es el Señor Aleluya Más de treinta años Que yo no lo había visto Y apenas Hace un par de semanas Llegó Y me dice ¿Te acuerdas De mi hermano? Y le digo Pues Necesitas quitarte La máscara Necesitas quitarte El tapabocas Y se lo quitó Y le digo Recuérdame Y ya me dio Su nombre Y le digo Ahora sí Treinta y tantos años Y nos volvemos A ver Pero pongamos Nuestra mirada En eso En la fe de Dios La fe Que te comienza Y que No tiene final La fe del mundo Aquí se queda La fe del hombre Aquí termina La fe de Dios Te comienza aquí Y te lleva Por toda la eternidad No hemos llegado A donde dice Todavía Más adelante Que Abraham Caminó Y que andaba Poniendo Casas de campaña Para vivir Habiendo dejado Una tremenda Mansión Allá donde estaba Tenía todo Era un hombre rico Era un hombre poderoso Tenía lujos Y acá se vino A andar En casitas de campaña Y le nacieron Hijos Como a mí Y se preocupaba Por la seguridad De sus hijos Y la abundancia De sus hijos Y le nacieron Los hijos En las casas De campaña Y crecieron Los hijos Viviendo en casas De campaña Y dice Que fueron Coherederos Con él De las promesas De Dios Quiere decir Tenían Tanto derecho Los hijos Y los nietos Porque Porque su hijo Isaac Siguió en casas De campaña Y Jacob En casas De campaña Pero termina Diciendo Porque la visión De Abraham Estaba en una ciudad Que ninguno De los hombres Ha hecho En la Jerusalén Celestial La mirada De Abraham Estaba puesta En lo que Permanece Para siempre Que precioso Hermano Hermana Que no estemos En la iglesia Solamente Como otro grupo Más De los miles Y miles Que se reúnen Solamente A creer Que van a agradar A Dios Que tengamos La seguridad Que agradamos A Dios Que esto No es una reunión Más Sino que es La única reunión Que se lleva A cabo No quiero Decirle con esto Que somos Los únicos Que adoramos A Dios En espíritu Y verdad Debe de haber Grupos Personas Líderes Que están buscando Llevar al pueblo A una realidad Espiritual Pero aquí Debemos mirar De esa manera Pócase de pie Los que puedan Ponerse de pie Y vamos a hablar Con Dios En esta hora